¡Balar Morghulis, mis descendientes valirios! Aquí, el Maestre Alex. Seguro llegaste a escuchar sobre la serie que planean hacer del Caballero de los Siete Reinos, pues en esta sesión hablaremos sobre esa historia, un cuento en donde conoceremos al caballero errante Duncan el Alto y su gran compañero y escudero Ej, un niño inteligente y travieso que guarda un gran secreto. Y antes de empezar, me gustaría aclarar que es un caballero errante. Estos son una clase especial de caballero que en general se les consideran inferiores y que no están ligados a un señor o rey. Ellos más bien se dedican a vagar por los reinos, prestando sus servicios y participando en algunos torneos en donde puedan obtener oro y reconocimiento. La historia que vamos a ver en este video es cerca de un siglo antes de los sucesos descritos en Juego de Tronos. Sin más preámbulo, comencemos. Ser Arlan del Árbol de la Moneda, era un hombre humilde y trabajador. Este había sido un caballero errante poco conocido, aunque digamos que con una buena carrera. En algún momento de sus viajes llegó a pasar por Desembarco del Rey, y ahí, en lecho de pulgas, encontró a un pequeño ladronzuelo, al cual adoptó y educó. Ese joven se volvería su más fiel compañero. Ese joven es Dunk, quien sirvió como escudero, y según él, el mismísimo Ser Arlan lo nombró caballero antes de morir. La buena actitud y educación de Ser Arlan influyó mucho en el joven plebeyo, a quien además elogiaba su gran tamaño y fuerza. Pasó el tiempo, y Dunk aprendió todo lo relacionado a la caballería. Por años vagaron por los Siete Reinos. Para cuando Dunk ya tenía 16 años y Ser Arlan cuando andaba en los sesentas, ambos iban camino a un torneo en Badoceniza, evento que conmemoraba a la hija de Lord Ashford. Pero Ser Arlan murió inesperadamente en el trayecto, por lo que Dunk tristemente y recordando al viejo caballero, lo enterró en una colina y le presentó sus respetos finales. Después de meditarlo un poco, Dunk decide seguir con el viaje a Badoceniza, y marcha con tres caballos que tenía. Ejamelgo Castaño de Dunk, el palafrén del viejo a quien llamaban Paso Quedo, y Trueno, su caballo de batalla. Decidido a participar en el torneo como caballero con solo tres piezas de plata, 19 peniques de cobre y un granate mellado. Tras la muerte de Ser Arlan, Dunk se quedó con varios objetos como la armadura, una espada, una daga, una hoja de afeitar, una piedra de afilar, una lanza, un escudo, entre otras cosas. Dunk no pensaría que a partir de este momento su vida cambiaría por completo. Camino al torneo, Dunk llegó a una posada. Agotado por el viaje, decide hacer una pausa y adentrarse, pensando en que podrá pagar una buena cena y unas cuantas cervezas. Mientras desmontaba, vio llegar del río a un niño desnudo que empezó a secarse con una capa marrón de tela basta. Dunk, pensando que es el mozo de cuadra, o sea quien se dedica a asear y cuidar a los caballos, le pregunta si se puede encargar de cepillar y alimentar a los suyos. El niño, escuálido y pálido, que estaba cubierto de barro hasta los tobillos, tenía algo extraño, estaba completamente rapado, no tenía ni un pelo en la cabeza. Aún así, cuando Dunk le preguntó si se encargaría de sus caballos, el niño respondió, solo si quiero, esto obviamente a Dunk no le pareció, y le advirtió al niño que le hablara con respeto, ya que es un caballero, pero el niño descaradamente le dijo que no parecía uno, ya que Dunk llevaba una cuerda por cinturón. Dunk le ignoró, y le dijo que si hacía el trabajo le daría una moneda de cobre, y si no cuidaba de sus caballos le daría un golpe en la oreja. Se dirigió a la posada, prácticamente estaba vacía, solo en una de las mesas roncaba un borracho con buenas prendas rodeado de vino. A Dunk se le ofreció una habitación, pero por el limitado dinero y las ganas de ya ir al torneo, la negó. El buen Dunk, ya establecido en la posada, vio que el borracho levantaba la cara de un charco de vino, y le señaló, diciéndole que acababa de soñar con él y que no se le acercara. A Dunk se le hizo extraño, porque aquel borracho creía conocerlo. En fin, el borracho se alejó, y Dunk terminó su cena sin ningún problema. En cuanto salió de la posada, se dirigió al establo, donde había dejado sus caballos al niño extraño. En cuanto llegó, Dunk observó al pequeño con la armadura descerar la empuesta, y sobre el caballo trueno. A Dunk le pareció gracioso, pero intentó poner cara seria y regañar al niño, llamándole ladrón. Cuando se le ordenó quitarse la armadura y bajarse del caballo, el pequeño le preguntó al caballero si se dirigía al torneo de Badoceniza, y que si era así, por favor lo llevara con él como escudero, algo que hacía aún más extraño al niño pelón que rondaba entre los ocho y nueve años. Dunk, a pesar de que el niño le agradaba, se negó a que fuera con él al torneo, y antes de retirarse, volteó y le lanzó al suelo un penique, pensando en que el pequeño se alegraría y lo tomaría. Pero resultó todo lo contrario, el niño solo se quedó ahí parado arrojándole una mirada osca, retadora y silenciosa. Al parecer la moneda no le importaba. Después de un día más de viaje, Dunk al fin llegó al torneo de Badoceniza. Observó que había estandartes de casas importantes, banquetes y festejos, y por inseguridad y pena, optó por irse al bosque que estaba cerca del lugar y ahí acampar, evitando así cualquier burla por parte de los hombres importantes del torneo, y aseguró que a la mañana siguiente se inscribiría al evento. Al despertar, Dunk observó que en Badoceniza creció la población, llegaron comerciantes, entretenimiento, magos, prostitutas, hasta ladrones, entre otros. Esto lo hizo feliz, ya que podría encontrar vendedores de armas y armaduras. Dunk preguntó precios y tuvo que pensar cómo hacerse con el dinero para poder tener mejor equipo. Ya en la noche, cuando Dunk regresó a su pequeño campamento debajo de un árbol, alcanzó a ver una hoguera. Con espada en mano, llegó diciendo majaderías, pero frenó cuando vio al niño de la posada, el cual lo había seguido en secreto, y se había encargado de cuidar a los caballos, lavó la ropa de Dunk y consiguió comida. Después de una pequeña discusión, el buen Dunk no tuvo más remedio que aceptarlo como acompañante. Cuando se presentaron, Dunk dijo su nombre, a lo cual el niño explotó en carcajadas y burlas, y le preguntó si Dunk era la abreviatura de Duncan, a lo cual Dunk, sin haberlo pensado mucho y con pena, optó por decirle que sí y agregó a su nombre un apellido, por así decirlo. Ahora era Duncan el Alto. Al final, el niño también dio su nombre. Ej, se llamaba. Duncan también lo vio gracioso, ya que estaba pelón y efectivamente tenía cabeza de huevo. Duncan lo aceptó como escudero en lo que duraba el torneo, sin prometerle nada más a futuro. Ej, alegremente aceptó el trago. Acampaban bajo un olmo, a las afueras de Vado Ceniza, en donde se vio una estrella fugaz, algo que para Duncan significaba buena suerte. Mientras Ej trabajaba y también buscaba distraerse en algunas actividades del evento, Duncan buscaba registrarse en el torneo. Este afirmaba que Ser Arlan le había hecho caballero antes de morir, pero nadie recordaba a Ser Arlan. Por lo que Dunk se vio en la necesidad de buscar a un caballero o señor que pudiera hablar por él y así participar en su primer torneo. Frecuentemente ponían en duda la historia de Duncan y no le consideraban caballero. Finalmente, después de varias negaciones, se encontró con un grupo de personas importantes. Entre ellos estaba el príncipe y mano del rey Baelor Targaryen y su hermano Maekar Targaryen. Entablaron una conversación un poco incómoda, pero fue Baelor quien recordó a Ser Arlan, por lo que el príncipe habló en nombre de Ser Duncan y se le permitió participar en el torneo. Fue Baelor quien le dijo que tenía que conseguir un nuevo blason y armas, ya que Duncan no era descendiente de Ser Arlan y por lo tanto no podía heredarlas. Mientras tanto, Maekar se comportaba de forma muy grosera ya que estaba buscando a sus dos hijos perdidos que se supone llegarían al torneo de Bado Ceniza. En el evento, Ser Duncan el Alto vendió parte del equipo de Ser Arlan y compró una armadura de su tamaño. También pensó en su nuevo blason y pidió a una marionetista adorniense llamada Tancel, quien le pareció muy atractiva, por cierto, que le pintara en su escudo su nuevo blason. Y recordando la estrella fugaz y el campamento que compartía con Egg, optó por colocar en su escudo una estrella fugaz sobre un olmo en campo del ocaso. Ya en los días oficiales de las justas del torneo, todo estaba a reventar, los enfrentamientos empezaban y Duncan y Egg observaban. No fue hasta que vieron llegar al príncipe Aerion Targaryen, quien se enfrentaría en una justa a Humphrey Harding. Al parecer, Duncan se dio cuenta de que Egg no tenía ningún afecto por este príncipe Aerion y en el enfrentamiento apoyaba totalmente al oponente. En la justa, Aerion hizo algo de sonroso. Cuando los caballos comenzaron a moverse, el príncipe Targaryen mantuvo baja su lanza en vez de dirigirla a su adversario. Tenía intenciones de atacar y matar al caballo con la lanza, y así sucedió. La lanza atravesó el cuello del caballo y el pobre animal agonizaba, cayendo sobre la pierna de Ser Humphrey. Gracias a esto, Aerion fue descalificado del torneo. Después del desagradable momento, en el transcurso del día, Egg corrió a avisarle a Duncan que estaban atacando a los titiriteros, y entre ellos se encontraba Tancel, la marionetista dorniense, a quien Aerion lastimaba, por lo que Duncan rápidamente fue en su rescate. En torno a donde estaba el espectáculo de los títeres, se formó una pared de espectadores, pero a Dunk le valió, y comenzó a abrirse paso a empujones. El príncipe Aerion y sus hombres lastimaban a Tancel, destruían la atracción y quemaban los títeres, ya que según Aerion, estaban presentando una obra que era un insulto a la caza del dragón. Aerion retorcía el brazo de la mujer y le rompió un dedo de la mano, por lo que Duncan, sin pensarlo mucho, se abalanzó en contra del príncipe y lo comenzó a patear. De no ser por los hombres de Aerion, Duncan podría haberlo matado. Entre varios sometieron al caballero errante, y el príncipe, al cual Duncan con una patada le había aflojado un diente, le dijo que ahora era su turno de aflojárselos, además de una amenaza de muerte. Cuando se estaban preparando para aflojarle los dientes a Duncan el Alto, Egg gritó que lo dejaran en paz. Duncan pensó lo peor, se imaginaba que al niño le harían daño, pero este le dijo a los hombres de Aerion que lo conocían y que le obedecieran. Después de un momento, el príncipe Aerion lo reconoció, e insultándolo, le preguntó que qué le había pasado en el pelo, a lo que Egg respondió que se lo cortó para no parecerse a él, su hermano. Gracias a Egg, Duncan solo fue encerrado, pero lógicamente esperaba lo peor, hasta que en un momento, Egg lo visitó y pidió disculpas por haberle mentido a Duncan, revelando su verdadero nombre, Aegon Targaryen. Egg también confesó que siempre había querido convertirse en caballero y hasta soñaba con ser miembro de la Guardia Real. Lo colocaron como escudero de su hermano Daeron Targaryen, a quien llamaban Daeron el Borracho. Egg decía que su hermano no era tan buen caballero y cuando conoció a Duncan quería estar con él. Daeron tenía el color de pelo castaño y se desvió del camino hacia Bado Ceniza para emborracharse, y le había cortado el pelo para que nadie lo reconociera. El pequeño príncipe, muy avergonzado, lamentaba todo lo que pasó y creía que era su culpa. También le comentó a Duncan que su tío, el príncipe Baelor, lo esperaba, cuando Duncan ya estaba frente a Baelor conversando sobre lo sucedido, se aceptó que su acción en contra de Aerion fue correcta, pero que no debió hacerlo. Baelor también le comentó que su hermano, el príncipe Maekar Targaryen, se había retirado del torneo en busca de sus hijos perdidos y que hace unas horas regresó. Maekar encontró a Daeron Targaryen, uno de sus hijos, que estaba borracho en una posada, a un día a caballo de Bado Ceniza. Además de que en su regreso, se encontró con la situación de su otro hijo, Aerion Targaryen, por lo que Maekar, bastante furioso por todo lo que pasó, había encontrado con quien desquitarse, y sí, efectivamente, ese fue Ser Duncan el Alto. Sobre todo porque Daeron, para no hacerse responsable de sus acciones, echó la culpa a un caballero alto y fornido de que según esto, había secuestrado al príncipe Eo. Y añadiendole más problemas al pobre Duncan, el principal asunto por el que se le juzgaría, fue sobre todo por haberle puesto una mano encima a un representante del linaje del dragón, y eso se juzga y castiga, probablemente le corten la mano y el pie, o incluso hasta lo ejecuten. Pero Baelor, siendo mano del rey, tuvo cierta autoridad en calmar al juzgado, y le dio una opción a Duncan, la de pedir un juicio por combate. Esto se aceptó, pero Aerion, en venganza, exigió un juicio de siete, el cual se trataba de otra forma de juicio por combate, más antigua y poco usada, en donde siete caballeros se enfrentan contra otros siete caballeros. La situación se le complicó bastante a Dunk, ya que tiene que encontrar seis caballeros que lo apoyen, y siendo honestos, no es como que Duncan tuviera muchos aliados, como por qué alguien arriesgaría su vida por él, si no los encuentra para antes del juicio por combate, sería declarado culpable, sin tener la oportunidad de defenderse. Pero si la causa es justa, los dioses ayudarán a Dunk, y logrará hacerse con esos seis hombres. Y así fue. Dunk, con un poco de dificultad, se hizo con los seis campeones. El primer caballero que se compromete a luchar por Dunk es Stephen Fossoway. Él y su primo Raymond Fossoway le dicen a Duncan que le ayudarán a buscar otros campeones. Después, Raymond Fossoway llega con dos caballeros, Sir Humphrey Harding y Sir Humphrey Bisbury. Para suerte de Duncan, el pequeño Egg también llevó a dos caballeros que buscaban gloria y participar en el juicio de siete del siglo, a Sir Robin Richling y Sir Lion el Baratheon. El momento del juicio de siete había llegado, pero Duncan solo tenía cinco campeones, y uno de ellos lo traicionó al último momento. Ese fue Stephen Fossoway, quien cambió de bando porque a Aerion le había prometido nombrarlo Lord. Su primo Raymond Fossoway, que era su escudero, estaba muy avergonzado del acto de su primo, por lo que tomó su lugar, siendo nombrado caballero por Lion el Baratheon, y así poder participar en el juicio de siete. La manzana roja de los Fossoway la mandó pintar de verde y así diferenciarse de su primo traidor, diciendo que prefería estar verde a estar podrido. Nervioso de no encontrar a un sexto guerrero y a punto de iniciar el combate, la causa de Duncan se veía empicada, hasta que llegó el príncipe Baelor Targaryen, la mano del rey. Baelor creía en la causa del caballero errante, y obviamente su hermano Maekar, que estaba en el equipo contrario, se enfureció, a lo que Baelor respondió. Este hombre protegió a los débiles, como es el deber de cualquier caballero que se precie, que decidan los dioses si tuvo razón o no, y así se completó el equipo de Duncan. En cuanto al equipo de Aerion, estos fueron tres miembros de la Guardia Real, Stephen Fossoway, su hermano Daeron Targaryen, el borracho, y su padre Maekar Targaryen. Daeron no tenía intención de pelear, por lo que le dijo a Duncan que en el primer enfrentamiento se quedaría tumbado en el suelo, fingiendo estar herido. También le había dicho a Ser Duncan el sueño que tuvo en la posada el día que se conocieron, en donde según esto, un gran dragón rojo caería sobre Duncan, pero él se levantaría y saldría con vida. El enfrentamiento fue intenso. Dunk se batió contra Aerion, y usando su habilidad callejera, su altura y fuerza, se las ingenia para que Aerion se rinda, por lo que Duncan termina ganando el juicio de siete y acaba el enfrentamiento. Lamentablemente en la lucha, del equipo de Duncan murieron tres campeones, los dos Humphrey y el príncipe Baelor Targaryen. Maekar, que había luchado contra su hermano Baelor, le había propinado accidentalmente un golpe mortal con su masa en la cabeza. Baelor sobrevivió al juicio, se acercó a Dunk y lo felicitó, pero murió poco después de quitarse el yelmo, ya que tenía el cráneo destruido. Dunk quedó libre, se hizo el funeral de la mano del rey, protector del reino y heredero al trono de hierro, Baelor Targaryen. El cuerpo fue incinerado en el patio de armas llevado ceniza, de acuerdo a la tradición de la casa Targaryen. La victoria fue agridulce, y estas muertes hacían sentir mal a Ser Duncan, sobre todo la del príncipe Baelor. Después de un rato, Maekar se acercó a Dunk y le explicó que había exiliado a Aerion Targaryen, y le ofreció a su hijo Aeg como escudero, ofreciéndole también un puesto sirviendo a la casa Targaryen como guardia. Pero Duncan rechazó las ofertas, y solo aceptó a Aeg como escudero, pero con una condición. Ser Duncan aún seguiría siendo caballero errante, y se lo llevaría consigo, y trataría de enseñarle humildad, algo de lo que algunos príncipes carecen. Maekar acepta, y sugiere que Aegon siga ocultando su identidad, usando mejor el alias de Aeg. A la mañana siguiente, justo al salir el sol, Aeg llega emocionado y listo para trabajar como escudero de Ser Duncan en el alto. Aeg le pregunta dónde irán, y Dunk le contesta que hacia Dorne. Aeg responde que por allá hay buenos titiriteros. Y esa es la primera parte de estos tres cuentos mis descendientes valyrios, una historia muy bonita y llegará el momento en que lo veamos en vivo y a todo color. Nos vemos pronto en el próximo video, si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y compartir.